Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para allá atrás, señora, ya mi mundo era solo tú y tú mi sombra. Cuando supe que existía él, señora, ya mi mundo era solo tú, señora, ya llevaba dentro de mí ser tu aroma. Tú me dijiste que eras libre, como mismo aire que eres libre, como las palomas que eres libre, y yo te creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarte de mí, ahora nadie puede apartarte de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para allá atrás, señora, ya mi mundo era solo tú y tú mi sombra. Cuando supe que existía él, señora, ya llevaba dentro de mí ser, ya llevaba dentro de mí ser tu aroma. Tú me dijiste que eras libre, como vagabundo que eres libre, como los ojos secos que eres libre, y yo te creí. Ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarte de mí, ahora nadie puede apartarte de mí, ahora nadie puede apartarte de mí. ¡Gracias!